¡Adiós! 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 ¡Una salsa! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Vámonos pa'l monte! ¡No tenemos nada más! ¡Vámonos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte! ¡La Guaracha! Vámonos pa'l monte, mi amor te me gusta más Vámonos pa'l monte, mi amor te va para allá Vámonos pa'l monte, mi amor te me gusta más aquí Música 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 Música